Coordinan acciones para el desarrollo social en esta provincia, ya que esta no paraliza con el contrato. Toman impulso a través de las dependencias pertenecientes al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Con ese fin, el gobernador de la provincia, Pablo Granda Dávila, se reunió con Marlon Tandazo, representante de la zona de dicho ministerio. El gobernador manifestó que son diferentes los frentes que coordina. Desde ya, varias acciones serán implementadas y las mismas servirán para la cristalización de muchas obras y, en ciertos casos, la culminación de estas. Hemos tenido un interesante diálogo con el compañero gobernador de la provincia de El Oro para abordar varios temas de su preocupación que tienen que ver con las instituciones que conformamos el Frente Social del Ejecutivo en la provincia de El Oro. Entonces, hay varias obras que se planifican en la provincia. Hay también algunos servicios que es importante que la ciudadanía los conozca. Entre ellos, por ejemplo, el enrolamiento que tenemos dentro del sector educación. Es importante que los padres de familia se acerquen a las unidades del registro civil, unidades itinerantes y a la sede del registro civil para que puedan registrar a los niños menores de cinco años que quizás no estén registrados para que puedan acceder a la educación inicial. Marlon Tandazo, delegado regional del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, señaló que ha sido de mucha importancia la reunión sostenida con el gobernador donde se abordaron temas inherentes a la actividad que cumplen las instituciones que conforman el Frente Social en la provincia de El Oro, asumiendo la importancia de que la ciudadanía conozca de temas como, por ejemplo, la fase del enrolamiento de los menores de tres a cinco años que lleva adelante las instituciones como el registro civil y el Ministerio de Educación. Esta tarea de coordinar acciones apunta a mejorar los servicios para la población en los diferentes ámbitos, ya sean estos salud, educación, deportes, desarrollos, aspirando que la atención se optimice a nivel de estos servicios. Marta Contento, Noticiero TV Oro.